Bueno, yo creo que está tratando de, como dijo el gobernador, de buscar consensos para conseguir aprobar un presupuesto para que pueda seguir funcionando como viene funcionando la provincia de Buenos Aires y mejorando en los aspectos que tiene que mejorar. El gran problema de San Pedro, que justamente ayer, no sé si vieron los medios nacionales, hubo un homicidio a un agente de las fuerzas policiales. ¿No le sacaron el chaleco? No, pero no estábamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas, por lo menos en San Pedro. Si bien tenemos problemas de inseguridad, no estábamos acostumbrados a ver ese tipo de problemas. La verdad que es uno de los grandes problemas que tiene San Pedro, es la inseguridad y la falta de trabajo.